Si bien es cierto que el municipio viene más extremado de los controles, a veces en colaboración con la policía provincial, no es menos cierto que los fines de semana hay algunos episodios de tránsito, mucho más que lo que ocurre en las noches de los días hábiles. Lo cierto es que esta madrugada, tránsito tuvo actividad plena. Uno de los primeros hechos que se deben conocer fue el de un FIAT que intentó irse del lugar donde había colisionado con otro vehículo y también hubo una situación similar en otro sector de la ciudad, en este caso en calle Belgrano. Allí un gol rojo impactó contra una Chevrolet, como muestran las imágenes, que también estaba estacionada. Esto fue lo de las cuatro y media de la mañana. Y bueno, las consecuencias en cuanto a lo mecánico son evidentes y están en la foto que muestra en pantalla. Y en definitiva, quizás haya para decir también que, primero, aquellos que tienen sus autos en la calle están corriendo serios riesgos en los últimos tiempos porque la verdad que tanto en Patagones como en Viedma vemos habitualmente, muy a menudo y quizás demasiado, el impacto de vehículos que van circulando que terminan contra aquellos que están estacionados. Esto ocurre en la madrugada, ocurre a plena luz del día y, repito, llama mucho la atención este tipo de siniestros que se han incrementado notoriamente. No vamos a decir que nunca hubo choques de autos que iban en tránsito con vehículos estacionados, porque estaríamos mintiendo. Pero lo que no es menos cierto es que sí se han intensificado de sobremanera este tipo de colisiones. Algunos dicen que tienen que ver con la utilización quizás del celular, otro con la distracción de los conductores, otro la cuestión del alcohol y otros, muchos más osados, le ponen otro tipo de calificativos que no creemos procedente dar a conocer aquí. Bueno, dale me gusta a este video, suscríbete a Mapuchito Noticias, dejá tu comentario en Mapuchito Noticias en nuestro canal de YouTube, que nosotros le vamos a dar me gusta para que veas que lo hemos leído para saber tu opinión sobre distintos hechos que estamos publicando. Mapuchito Noticias no tiene feriados, no tiene sábados y domingos, no tiene horario 24-7, trabajando para vos.